¿Qué es la utilidad de materiales? Cuando nos comentan la palabra materiales, entendemos como algo que se quiere utilizar para fabricar un algo más, un objeto que va a tener una utilidad, ¿cierto? Y esa utilidad de ese objeto va a inferir directamente en nuestra vida diaria. Para llegar a ese tipo de materiales que tenga una aplicación práctica y nos pueda servir en la vida, siempre tenemos que estudiar sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Es decir, necesitamos conocer cómo es su comportamiento. Y esto hay que abordarlo desde diferentes puntos de vista. Nosotros en particular acá en la universidad tenemos un grupo que trabaja en abordar este tipo de materiales desde el punto de vista atómico. Se puede enfocar en el diseño a nivel computacional, como lo hemos hablado, de nuevos materiales. ¿Cómo diseñar el material? En un computador con las características que yo requiero para hacer la aplicación. Este tipo de estudios puede ayudar a mejorar nuestras vidas. Por ejemplo, mejorar los materiales que se emplean en desarrollo de una prótesis. Entonces, es inminente cómo afecta nuestras vidas. Es más, voy más allá. Ya afecta nuestras vidas. Es que gracias a todo este trabajo es que uno tiene cosas como estas. Ustedes en su bolsillo tienen un montón de nanotecnología. Cuando hablamos del mundo nano, estamos hablando de cosas que son del orden de 10 a la menos 9 metros. Tú no puedes ni siquiera pensar que esto lo vas a ver con tus ojos. Imagínate, si recordamos todo eso, en el colegio uno hace siempre la experiencia. Nos ponen a ver cebolla en un microscopio y es maravilloso. Uno logra ver unas células, pero uno logra ver ahí cosas del orden de 10 a la menos 3 y entre 10 máximo, máximo a 10 a la menos 6 metros. Máximo. Hasta ahí. Y amplificando con un microscopio. De ahí para adelante la luz no nos sirve. Pensando un poco hacia adelante, lo que podría pasar con el desarrollo de nanostructuras, desde el punto de vista de las simulaciones, se consigue obtener materiales que antes se pensaba que era imposible. Y con aplicaciones sorprendentes. Vamos a tener construcciones más económicas, más resistentes. Vamos a poder hacer un uso sustentable del agua. Los avances en medicina van a ser grandísimos. Ya se van a poder atacar en muchas enfermedades. Pienso que se va a lograr atacar enfermedades como el cáncer. Y vamos a lograr llegar a un nivel de desarrollo tecnológico muy alto. ¡Gracias! ¡Gracias!